¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Hoy muero de pensar que todo voy a hacer igual que vas a amar Estos celos me hacen darle un pelo que es él Jamás aprende ni a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y no perdí Contigo tenía todo y no perdí ¡Gracias! ¡Gracias!